Hola, ¿cómo le va? Espero que muy bien. Le saluda su amigo Pepe Arenas con otro granito de arenas. Los diputados ya lo son, electos, que llegaron gracias a que más de la mitad de los electores decidieron salir a la calle y pronunciarse. Actualmente entran en una etapa en la que los van a preparar precisamente para saber cómo es que funciona esa cámara a la que llegarán a ocupar una curul ya muy claramente definida. Ya sabemos quiénes son, en dónde están. Ya se ocupó el titular del Ejecutivo Federal de mostrar un mapa, un plano en donde ya se advierte de qué lado estarán cada quien. Y sabemos que habrá un partido bisagra, en este caso el Verde, de quien depende ahora Morena para poder concitar la voluntad de los que preparan las leyes, las iniciativas para ser discutidas, en fin. Por lo menos el primer año de cada legislatura es un año de aprendizaje, es un año de preparación y que los dos años siguientes son justamente los años en los que finalmente sí ya se puede hablar de una madurez legislativa. Ellos dependen básicamente, la mayor parte de ellos, de sus asesores, porque no están preparados. Yo les dije a ustedes que había 261 candidatos que no habían concluido o acababan de concluir la escuela primaria, quizá la secundaria. ¿Qué va a suceder? Lo vamos a saber porque estamos a punto de arrancar un proceso en esta legislatura, la 65ª, de una composición muy particular en donde hay de chile, de dulce, de sal y de manteca. De suerte que tenemos mucho que esperar de ellos, pero con poca esperanza, perdón que lo diga así. Yo no tengo mucha ilusión en el que estas personas hagan una tarea distinta, porque hay tanto que corregir, pero no hay una serpiente que se coma por su propia cola. De suerte que no van a corregir aquellas leyes que les afecten a ellos mismos, sobre todo a la hora de los dineros. Ya sucedió, ya pasó y ya descansamos de las elecciones. Ahora viene otra etapa igualmente compleja. Muchas gracias por atender a este granito de arenas y les saludo, esperando que si se quiere comunicar conmigo lo haga a josearenasmerino arroba gmail punto com. Tengan ustedes un excelente día.